Para Baciendolesur.com nos encontramos con un jugador de la selección masculina de volei que representará a la equipa en estos Cudejú Chile 2014. Dime amigo, ¿cuál es tu nombre? Junior. ¿Y qué edad tienes? 18. ¿En qué posición juegas? Central. ¿Qué clubes has jugado y desde hace cuánto tiempo estás practicando este deporte? Practico hace cuatro años y juego en el club internacional. ¿Qué metas tienes para alcanzar en estos Cudejú Chile 2014? Las metas son muchas, pero yo creo que la meta que todos queremos alcanzar es una muy grande, que es alcanzar una medalla, cosa que Arequipa no ha llegado todavía, pero nosotros aspiramos a eso. ¿Algún saludo para toda la hinchada arequipeña también, la hinchada del club internacional y también para tus amigos y familiares? Mandarle un saludo a toda la persona que nos está apoyando, a toda la gente arequipeña y a toda la gente que aspira a algo bolivolístico como esto y vamos a ganar de todas maneras.